Un sueño también. Bueno, Tommy, y ahora vamos a hablar un poco en serio porque estamos hablando de un caso delicado, de una mujer que queremos, de una mujer del ambiente. Amorosa. Quiero que nos cuentes qué pasó, qué es lo que sucedió con Claribel Medina. Muy cortito, en la mesa de PH por primera vez públicamente ella habló de su problema con el alcohol. Claribel Medina, un testimonio muy, pero muy valiente, muy heroico. Adicción. Sí, de su adicción, pero está en vías de recuperación. Realmente ha sido incomeable que ella le ponga la cara a ese flagelo, a esta enfermedad, porque con su testimonio puede ayudar verdaderamente a muchas personas. Ella se está recuperando y se está apoyando mucho en la Fundación de Alcohólicos Anónimos. Quien recoge el guante y quien marca una férrea defensa a favor de su madre es su hija Agostina. ¿Y por qué lo pongo en términos de defensa? Porque los haters en redes sociales fueron lapidarios con Claribel. Agostina se vio en la necesidad también de hacer su primera aparición pública. Agostina es la hija de Claribel y Pablo Larcón y defendió, defendió a su mamá. Vamos a ver lo que decía Agostina y después lo vamos a hablar acá, porque llega un momento que hay que calmar un poquito. ¿Cuál es el límite, no? Hay que calmarse un poquito, de verdad. Llega un momento que hay que calmarse. Después vamos a escuchar a Agostina, dale. Mi nombre es Agostina Larcón. Soy la hija de Claribel Medina y Pablo Larcón, por si alguno no lo sabía. Estoy haciendo este video a modo de reacción a partir de la presencia de mi mamá en el programa de PH Podemos Hablar y la reacción de la gente después de ver el programa donde asistió mi mamá. Mi madre habló ayer sobre su adicción con el alcohol y lo que me encontré fue horrible, realmente fue horrible. No encontré ninguna palabra de aliento en la gente, solo encontré rechazo, violencia, insultos. Digo, vamos, realmente, realmente estamos así de mal como sociedad que ante una persona que habla sobre su enfermedad con total sinceridad, salimos a insultarla en vez de decir, wow, qué valiente, qué valiente salió a pedir ayuda. Realmente me dolió muchísimo. Quiero decirles que el alcoholismo es una enfermedad. La adicción al alcohol es una enfermedad y cualquier persona que la sufra necesita amor. Yo descubrí que mi mamá era alcohólica a los 15 años. Lo oculté durante muchísimos años, porque al ser una figura pública no era fácil contarlo. La verdad es que durante esos años de mi vida mentí mucho. Después empecé a ir a grupos, empecé a hablar con gente que viviera situaciones parecidas. Después hubo épocas de mi vida donde no pude hablar con mi mamá durante años. Es muy difícil realmente. Hasta que un día entendí que no tenía sentido, que nada de eso tenía sentido. Que mi vieja estaba haciendo todo lo posible por estar bien, por pedirnos perdón, por todas las cosas por las que nos había hecho pasar. Y un día decidí, no sé, no sé cómo decidí. No sé si es algo que se puede decidir. Pero un día sentí perdonarla. Creo que esa es la palabra, sentí perdonarla. Y la perdoné. Fue real. Podía abrazarla, podía besarla, podía decirle que la amaba, podía pasar horas con ella hablando, podía compartir. Pero fue un esfuerzo familiar. Fue un trabajo familiar conseguir eso.